¿De dónde crees el alma, hermano? No soy un hombre sincero ¿De dónde crees el alma? Y antes de morir mi tierra Bás de mi persona Me da Pantalanera 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 El compadre Raúl Que viene de Puerto Rico El compadre Raúl Jiménez Que viene de Puerto Rico Que viene de Puerto Rico Y antes de morir mi tierra Que viene de Puerto Rico Pantalanera 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 El compadre mexicano El compadre Raúl Jiménez No busca allá la policía Porque he's gonna break the road out of this jail Pantalanera 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 Raúl Jiménez, live.